Estamos presentando Hola Chaco Soy de otro pago y disculpen que me presentes sin más El viento dijo guitarra si yo mismo empecé a desencillar Ya no recuerdo mi nombre me dicen Rolando Sandoval el Chúcaro Mi madre nació en Cerrillo y es mi padre el carnaval Casi nada se descueca de zambo un poquito más Pero si me piden chacarera comienzo a desafinar Es que no soy santiagueño usted sabrá disculpar Mi chacarera no tiene la dulzura del chañar Le faltan todas las heces del idioma nacional La pobre nació en un boco que yo mismo me olvidé de temblar Hasta se pierden el ritmo cuando la quiero apurar Soy de otro pago y disculpen, solo tengo voluntad La vida me roba el alma y el vino me está quemando Y esta noche con tu frío las coplas me van robando Ay noche no me castigues con mandar tu madrugada Durarme toda la vida pa' que se quede mi amada Morenita, morenita, tus ojos me están mintiendo Aunque no quiero quererte se me hace que estoy queriendo Chacarera, chacarera, cántale aunque me haga daño Sigue golpeando tu bombonilla continuo tamaño A ver esas manos que se escuchen A ver esas manos que se escuchen Me voy abriendo la noche Herido de sol y luna El beso aquel que me diste No lo he encontrado en ninguna El beso aquel que me diste es florecita azul No lo he encontrado en ninguna Adiós te digo y lo tiemblo Aunque me llore hasta el alma Yo soy del mar, este grito revivirá en mi guitarra Yo soy del mar, este grito revivirá o morirá en mi guitarra Donde la luna no logra nunca Donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca Junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariñito Junto a la arena en la playa Para que quiero vivir con el corazón deshecho Para que quiero la vida después de lo que me has hecho Yo te di mi corazón Vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío Prenda lo desperazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franque se esperaba ¿Por qué jugaste conmigo? Prenda si me idolatrabas Siempre del mundo olvidé Desengaños y amarguras Pero lo que vos quisiste Prenda en mi alma perdura Desde lejos he llegado Soy del pago del bistol Ando y quemado por el sol Y curtido por el viento Yo canto con este acento Y diamantino soy señor Me gusta el pata y la loja En la rompe de chañar Agua muerta para tomar Mante, tortilla y chipaco Y unas hojas de tabaco con chala Para pijar Mi tierra no tiene oro Ni tampoco verde es prado Ni otro signo de riqueza Pero tiene por grandeza El alma que Dios le ha dado Es mi tierra La que florece en canciones Leyendas y tradiciones Que bien supo conservar Y jamás la han de olvidar Chaqueños corazones Entre todas las mejores Quizás las del mundo entero Así la considero Y aquí lo digo a conciencia Es mi tierra Mi carencia Mi gran chasco boliviano Andando te pasaré Muy triste esta chacarera Puede ser de que me alegre Y en el instante me muera Seguí guitarra Seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando No hay remedio Ya lo sé Para qué seguir buscando La desecho Tengo el alma Sin un piel Sería lo de arreglo Es mi guitarra Seguí Tanto por lo que me hiciste Hagando toda la noche La chasco boliviano de triste ¡Vamos por esa rica chacarera! ¡Vamos por esa rica chacarera! ¡Vamos por esa rica chacarera! Porque nací entre los lluvios Tsapateada más ¡Vamos por esa rica chacarera! ¡Vamos por esa rica chacarera! ¡Vamos por esa rica chacarera! ¡Vamos por esa rica chacara! de noche salen los changos para meterse en tu alegría aliquiándole la pena buscando tu compañía carita en mi chacarera la vieja fue todo sal levantando por la vela un caizalán de bailar Isabel Lidia Saldo Mateo Bolsa de Chichar Bolsa de Chichar Bolsa de Chichar Bolsa de Chichar En el cielo las estrellas, en el chaco el algodón, en el pecho mi negrita, dueña de mi corazón. En el cielo, en el pecho mi negrita, dueña de mi corazón, en el pecho mi negrita, dueña de mi corazón, en el pecho mi negrita, dueña de mi corazón. En el cielo, en el pecho mi negrita, dueña de mi corazón, en el pecho mi negrita, dueña de mi corazón. Que esto no sea un fuego de la servidumbre, sino hasta del más potentado, porque todos somos hijos de un mismo Dios. Y esto es una costumbre, y se llama juego de taba. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Muchísimas gracias a los Halcones, igualmente al amigo Lorenzo, felicidades Halcones y Lorenzo reciban esto, Lorenzo perdí también de parte de la liga del Maxi Básker Halcones de Chaco para que sigan adelante por favor También un reconocimiento y el agradecimiento, y el aplauso del público por supuesto La esperanza de ver amigos, me hicieron quemarte a ti La esperanza de ver amigos, recuerdos queridos, apertura de serenata El sabor de un buen vino, la nostalgia friada al alma Deseando volver a ser rica, la nostalgia friada al alma Muerdos queridos, donde están tus viejas calles, donde están todos bien recuerdos Para mí serás siempre hermosa, querida, sentida Para mí serás siempre hermosa, ya cuida mi tierra Para mí serás siempre hermosa, ya cuida mi tierra ¡Gracias! No, no, no... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.